Si tú quieras, ahora. Me gustaría saber lo primero, es cómo te llega este proyecto y el por qué te involucras de esa forma en la que durante la representación te vamos a poder sentir, te vamos incluso hasta poder llegar a querer, pero sin embargo no te vamos a ver presencialmente. Bueno, pues a mí me llega en un momento, además, bueno, creativo y de sensación en el momento que yo estaba pasando por una fase de mi vida. Y bueno, me llega Miguel, se pone en contacto conmigo y bueno, seguidamente conoció a Cuco y realmente lo que a mí me gusta mucho en mis canciones, en una gran parte soy muy visceral, ¿no? De hecho, con la banda sonora del Truco del Manco, en la película había mucha visceralidad por medio y esta obra lo tiene, ¿no? Es una obra además muy directa, o sea, el rap creo que es súper directo, ¿no? Tiene muchas similitudes esta obra con lo que es el rap, creo que es un gran acierto, ¿no? Y bueno, incorporar ya no música, sino que sea el hip-hop, que sea el rap, ¿no? La forma de contarlo, esas transiciones. Y bueno, después, eso sí, quería estar en algunas lecturas, estuve en un par de ellas y lo que me transmitía el texto, esa historia que realmente es pura verdad, si no te pasa a ti con tu pareja, le pasa al del tercero, si no a tu primo, si no lo ha vivido en primera persona, a tus padres, etc., ¿no? O tus tíos. Es algo que me apasionan las historias así, ¿no? El amor, el desamor, el no quieras para ti lo que no quieras para nadie, etc., ¿no? Entonces, en cuanto estuve ya en un par de lecturas, arranqué, dije, para adelante. Y también el hecho de hacer una banda sonora para una obra de teatro, que nunca la había hecho, sí. En otros casos había hecho para películas, como la canción para las cobardes de Gorbacho, o el truco del manco, etc., pero no obra de teatro, ¿no? Y me ponía, o sea, me gusta, me gustan los retos y me gusta involucrarme en ellos, y sobre todo el proceso de trabajarlos, ¿no? De no saber e indagar y, bueno, todo ese compendio que es el más gratificante, ¿no? Y luego cuando llegas al resultado. Diez temas tuyos en la representación del hijo de puta del sombrero. ¿Cuál de tus temas ha sido más hijo de puta? ¿De esta banda sonora? ¿De esta banda sonora? Pues yo creo que todos. Todos tienen algo de hijo de puta, la verdad. Creo que cada uno de esos temas tiene algo de hijo de puta. El primero me gusta mucho, realmente, pero bueno, luego hay otras transiciones que no creía que llegaría a ese punto, ¿no? Tanto en vocabulario como en texto o en sensaciones, y que no he tenido nunca con mis discos, ¿no? O con otros trabajos en los que he hecho. Y sí, me ha pasado con esta banda sonora para el hijo de puta del sombrero, ¿no? Sería por los textos, por la sensación, sobre todo, de los personajes, porque sí lo que quería en las transiciones, ¿no? Sobre todo no adelantar al espectador, que verdaderamente lo que viene del espectador es aprender una obra de teatro, ¿no? A escuchar música, ¿no? Por eso no queríamos adelantar nada que fuera a suceder, ¿no? Pero lo que entonces decidimos era contar sensaciones, ¿no? Cuando pasa la primera secuencia con la segunda, pues contar un poco las sensaciones de quién ha hecho, de esos personajes que han trabajado en esa secuencia, ¿no? Y era eso, ponerme en el pellejo de cada uno, intentar buscar los tonos, los tonos con los que había acabado a lo mejor la primera secuencia, y los tonos con los que se iban a empezar la segunda, ¿no? Y entonces hacer esa variante, poco de curro, pero realmente me ponía, ¿no? O sea, meterte en el personaje, buscamos un montón de tonos, ¿eh? Cada píldora, aunque sean 30 o 40 segundos de tema, la verdad es que probamos un montón, ¿no? Los tonos y demás hasta acercarnos al punto en el que verdaderamente se creaba esa sensación, ¿no? Y que a los actores, quieras o no, pues le iba a ayudar también a la hora de estar moviendo muebles y demás a meterse también en, que ya súper están metidos en su personaje, pero les iba a trasladar, ¿no? A meterse mucho mejor, ¿no? Y poder disfrutarlo. Veremos al Langui en algunas actuaciones en directo. Seguro. Y atendiendo también a tu público. Seguro que sí, seguro que ya te digo yo que quede fijo que en alguna de las funciones pues apareceré en el momento justo para que los versos también suenen en directo. Muchísimas gracias. A vosotros.